Ay como eres, ay como eres, su lindo brinque con las mujeres Te reconozco que de tu envidia en la corrida va por mi mujer Y la mujer fue la gran corrida, pero yo con arte y a desafiarte yo soy más valiente La corrida esa yo la hago a la inversa, yo voy a meterme con seis mujeres Voy a meterme y tu verás como hay algún toro que viene a verte Primero que sí y después que no, luego que no, que al final verás Este verano a poco vengo volando Seguramente, ¿verdad? Seguramente tú has conocido al pura ese que va en torcido Todo el mundo pregunta qué le pasa, pero nadie se atreve a contestar Eso habrá sido de tantas salves Los más atrevidos dicen que acorío una gran sistitis Y en el Vaticano unos franciscanos dicen que es artritis Porno es artritis, porno es artritis Es que se cura esa puesta sin te jugar manguiti Primero que sí y después que no, luego a lo peor Que al final verás, este verano a poco vengo volando Mi madre que me conoce, igual que si me hubiera parido Me dice toda la noche, diña, ¿dónde está metido? Mamá que no estaba de marcha, viví harta de tanta marcha Mamá, al favor, no me agobie que estoy pasando una mala racha La mala racha que yo te daba, mamá joder se consideraba Y háblame un poco mejor, que estoy pasando una depresión Y la guardia con la ocipa, y con la calle fumando grifas Mamá, al favor, no consiento que pienses eso de mí Con todo lo que yo te quiero a ti Y cada fin de semana, llego a mi casa por la mañana Y mi porrucho que disimulo, mi madre dando por culo Cuando mamá metete en la cama y... Me dijo una madrileña Llévame al tío de la tiza Invítame a una cabaglia Y enséñame a decir ¡Hostia! Lo que dicen que es un flipi Es la punta San Felipe Y los tintos se preguntan ¿Cuál es el flipi de la punta? Porque yo no flipi nunca Flipi, mucha gente punta Poco tinto y mucho hijo, la gran punta Ya, de más esta cuarteta La, sacaron los convoy y la pena Llegamos a la velada Jartito de bacalao Buscando desesperado Otra móvina más sana Llegamos a la velada Huyendo del bacalao Y había más bacalao Bailando por sevillana Infidio y margenitana Me meto en una caseta A pedirme una maceta Y me ponen sevillana Y en la tómbola rifada Una colección de cintas De los cantores de Ipali Cantando sevillana Que en otra caseta Estaba cantando María del Monte Y un montón de caraote Bailando sevillana Y el coñazo de velada Me salgo pa' dar una vuelta Rebendo en otra caseta Y toma más sevillana Baila con gana Baila con gana Que pa' montar y pilla No ponga más sevillana Fue un concierto a Puerto Rueda La teligona ¿Sabe lo que te digo? La teligona El concierto yo no sé ni de quién era ¿De quién era? ¿De quién era? El concierto con su muerto El concierto era lo de él Pero estuvo bueno Lo llevamos de todo Trippi, whisky, porro de todo Y nos lo metimos todo Yo es un pato Echidón Trippi, whisky, porro de todo Y coñazo un morazo Que en guay, piche Pierde la puerta ¿Eh? Pierde la puerta Procedo ¿Sabe lo que te digo? Procedo Vaya mierda de juventud Y al final Ni mismo concierto ni mi mora Pero trippi, whisky Y coñazo un morazo Que en guay, piche Pique, 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 pique 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 El sábado Fimo en Sonia A la playa A la Vistoria Y de crema de sanahoria Se puso a pringar Y mira A mí no me toque Y yo con un caraote Mirando la flaca Que dije Dejé de quillar Ella se tumbó en la vaca Y yo me metí en el traca Y tracata, 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 tracata Y como estaba aburrido Que había unos amigos míos Que yo, ay, ole, oh, aló Nosotros nos entendemos Sobre la once nos vemos En la barbacoa de Santa María del Mar Y con tanto casionteo Y el ambiente del trofeo En la barbacoa nada más Que nos dejo cantar Casa Ay, dime, ¿dónde está Rosita? Vení a mí La más hermosa Nelante y Primo Tequilla Antonio Martín Si tú nunca querías, yo, Martín Y barrio Hay un trabajo, Martín En mi barrio Tequilla Martín Si en mi barrio no hay animales Y es que ese barquillo Está un pinturero Que le da un visito la ola del mar Tequilla Margoalba Si a ti te daba miedo la ola La barbacoa se acabó Que se acabó Muy tarde Regresó Shungo tu mailón Y en el balcón Mi madre Que encima me cosí la llave Y llamo Abre Abre que esto no escapa La que te espera En carnaval En carnaval En carnaval Tanto Tinto Tinto que al final Al final llegó el final Tinto galitalo Tinto que es distinto Tinto de verano Demasiado Tinto Tanto, tanto Tinto Que se acabó Tinto 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 Qu się wiedział Mistra W W W W W W W